Con la finalidad de que existan las condiciones de salud e higiene para las familias potosinas, se reformó la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí. Así, se establece que el servicio de agua potable, cuando sea para uso doméstico, no podrá suspenderse pese a tener adeudos con el organismo operador, aunque sí se podrá restringir el suministro a la cantidad necesaria para satisfacer los requerimientos básicos de consumo humano, respetando en todo momento los parámetros constitucionales e internacionales en la materia. Además, es obligatorio que antes de restringir el servicio de agua cuando sea para uso doméstico, los organismos deberán ordenar y ejecutar la suspensión de los servicios públicos siempre y cuando se acredite la notificación que haya otorgado al usuario el término de tres días para realizar el pago. En los casos de uso comercial o industrial, el servicio de agua potable sí podrá suspenderse cuando haya adeudo y pese a las notificaciones no se haya cumplido con el pago. Para dar mayor seguridad y certeza jurídica a los usuarios del servicio, se obliga al organismo operador o prestador del servicio notifique mediante aviso previo la suspensión del servicio de agua, a fin de que el usuario acuda a regularizar su pago y aclare lo que a su derecho convenga. Conoce más sobre esta y otras reformas ingresando a www.congresoslp.gov.mx o visita nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Somos Congreso del Estado, un poder ciudadano.